Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mesalian Video Channel Para otro canal, para otro canal, no, para otro video más de su Padre Aventure De todo esto, de la nueva colmena y más actualizaciones chicos, más cosas, más sorpresas Y hoy es un gran video de una gran noticia que Airquad nos ha dado Y no te lo pierdas hasta el final porque vas a ver una, unas cosas que Airquad nos va a dar en la actualización 10.0.1 de su Padre Aventure Si, no te lo pierdas al final como lo viste a lo mejor en la miniatura del nombre Pero no te lo pierdas porque está genial, si, está genial lo que nos va a dar Airquad Y suscríbete al canal de Iancito Plus, de mi hijo Aquiles que juega Friday Night in Funky Aquí te dejo abajo en la descripción la dirección de su canal para que te suscribas y vayas de una vez Así como yo voy al Valle de la Nieve ¿Ya están listos para la nueva noticia de lo que se va a actualizar en la 10.0.1? Ok, pues comenzamos Y te voy a decir, mira, aquí te voy a mostrar Mira, 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 mira En el Discord nos, Airquad nos dio una noticia Y dice, miren chicos, aquí está Eso fue el día, el día, el día 17 de noviembre a las 2 de la tarde Sí, ahí dice las 2 Dice, estoy por lanzar la versión 10.0.1 En esta semana Lo que va a traer esta versión es Errores de la música Y lo que ya vimos chicos en el video de ayer de los frames Que dice 0 frames Y también arreglar Lo de la moto helicóptero Que les mostré chicos en el video de los bugs El lunes cuando va a ir de la moto Se sube y parece un helicóptero Y también chicos Está adhiriendo O está poniendo el checkpoint Donde antes de comenzar A pelear con la reina abeja Beatriz Ok chicos Esto es lo que va a agregar Airquad No se confundan No es la 10.1 de los backroom Aquí abajo Ahorita les voy a mostrar Cómo Airquad le pregunta Y los backroom Airquad Pero es que no es los backroom Porque no es la 10.1 Es la 10.0.1 Mira aquí dice Vas a poner los backroom en esta nueva O no Y dice Airquad No No porque no es la 10.0 Dice Es la 10.0.1 Solamente son parches menores Ok chicos Ya lo sabes Ya lo sabes Y pronto Y bueno Pon atención A tu Android O pon atención a tu juego Cuando para que se pueda Actualizar con este parche De errores Y miren aquí está Shika en 3D Ahorita lo vas a ver Este video nos compartió Airquad También el día 17 de noviembre Ahorita lo vas a ver Está genial No te lo pierdas Ok ¿Estás listo para verlo? Si me salen Estamos listos Pues aquí viene Mira Mira aquí Mira Mira como Shika Shika gira Vean aquí En los diálogos Como la cabeza de Shika Gira Y los ojos se cierran Está en 3D Está en 3D Chicos Tiene animación 3D Todo esto Mira otra vez Aquí lo vas a ver Mira fíjate Observa eh ¿Ya viste? Te digo que sí Jeje Ahí está otra vez Mira Wow Chicos Nuevas animaciones De Airquad En los diálogos De Shika Chicos Esto está genial Se ve increíble Ve 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 los ojitos De botón ¿Cómo lo cierra? ¿Ya viste? Te digo que sí Jeje Sí Dijo Soy Shika Sí No puede ser Chicos Esto está genial Así que No te pierdas La nueva actualización 10.0.1 De corrección De errores En general Y animaciones De Shika En 3D Esto Está Padrísimo ¿Ok? Bueno Ya lo supiste Por Mesalian Video Channel Así que Te invito A suscribirte Si eres nuevo En el canal Te mando Un fuerte abrazo Esta fue La noticia Que te quería dar Entonces Chicos Muy pronto Más sorpresas Y noticias De Airquad Te mando Un fuerte abrazo No lo olvides Que te suscribas Al ganar también De Jancito Plus Que te dejo En la descripción Del video De mi hijo Aquiles Que juega Frider and the Funking Y Y Hasta la próxima Chicos Bye Bye Gracias.